En Monce y Joe, ¿cómo ser un mexicano chingón? ¡Mati Manterola! ¡Bienvenida! Traigo otro cambio de rap. Y ese es más sexy, así como para el show. Eso está divino. Mabel, cadena, bienvenida. Envié el video, dije, ahora sí. Eres Black Panther. ¿Quién eres? Recuérdate. Ya me puse muy nerviosa. ¡El Jomayer, bienvenido! ¡El Jomayer! Me han preguntado mucho ese tema. ¿Eso fue algo de su historia, de su vida? Tú puedes utilizar chingón para cosas buenas y para cosas malas. Monce y Joe, este martes, por Unicab. ¡Suscríbete al canal!